para todo público. Corte B presenta Hoy en su programa Las Mañanas del 9 llegan del Hotel Los Olivos en Spa para hablarnos acerca de la resonancia bioeléctrica cuántica y también la maestra Aurea Ceja nos va a hablar acerca de los mitos de la menstruación. En Saborizazón nos acompaña Pavel del Instituto Culinario El Mugi para enseñarnos a hacer una deliciosa ensalada. Ricardo Ángeles y César Amador de Regeneración Ocotlán vienen a platicarnos acerca del tercer carnaval fraterno de Ocotlán 2019. Y además en nuestra sección Tendencias nos visita Priscila Villavicencio con quien estaremos platicando de su nueva colección Primavera-Verano así que no se lo puede perder. Esto y mucho más aquí en su programa Las Mañanas del 9 y ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Muy buenos días familia de Las Mañanas del 9. Para mí es un enorme gusto darles la bienvenida a este su programa, este su espacio que es hecho por y para ustedes y claro también me da un enorme gusto saludar a mis queridas compañeras del programa Nay, Gaby, Jenny ¿Cómo están el día de hoy? ¿Qué tal David? Muy bien. Muy contentas de estar aquí como bien lo comentabas ya cerrando la semana de Las Mañanas del 9 agradeciendo sobre todo a todas las personas que nos están sintonizando esta mañana por dejarnos acompañarles a lo largo de esta hora ya saben que tenemos muchas sorpresas para ustedes y recuerden que nos pueden ver a través de la señal de la CorTV de lunes a jueves de 10 a 11 de la mañana y también vía redes sociales chicas ¿Cómo están? Muy bien Nay, Gaby David ¿Qué tal? Excelente y un gusto saludarlos en este jueves, gracias por acompañarnos como siempre, a sus órdenes para que nos haya dado comentarios, saludos todo aquello que usted considere sugerencias también porque recuerden que este programa es de usted, gracias por acompañarnos también porque día tras día todo un equipo de profesionales de la CorTV hace posible este tipo de programas sobre todo para que llegue hasta su hogar, hasta donde se encuentre tanto aquí en Oaxaca, en algún otro estado, en algún otro país, así que bienvenidas y bienvenidos. Así es, qué gusto poderles saludar y además estar bien acompañada de todos ustedes y por supuesto cerrando otra semana más con pues con ustedes con este gran programa de las mañanas del 9 con una gran sorpresa también porque hoy estaremos haciendo la rifa totalmente en vivo para conocer quiénes serán los ganadores de las sorpresas que nos trae Priscila y también un pedazo de mi vida. Así es la verdad es que va a estar muy interesante el programa del día de hoy y justamente queremos agradecer también a nuestros patrocinadores, a nuestros aliados que día a día están con nosotros de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros sin ellos esto no podría ser posible no será salón que diario se luce con peinado y maquillaje que les hace a ustedes de verdad las deja divinas. Gracias como bien decías Gaby Priscila Villavicencio ya llegó y estamos portando sus bellos diseños de verdad y más adelante vamos a platicar con ella y además tener una excelente dinámica que usted ya la dio en Facebook así es. Y también agradecemos mucho a Happy Flowers por los adornos los centros de mesa que nos acompañan y las flores de temporada que de verdad hicieron esta semana espectacular. La verdad es que sí también a Miguel Manalidades por tan bonitos arreglos también que nos trajeron ya con esta onda primaveral que ya estamos prácticamente a nada de que llegue también a nuestra ciudad. Todo ha sido un gran conjunto para esta orientación de primavera, de vacaciones. Coloridos. Exactamente y muy alegre porque de eso se trata todo esto y también como a nosotros nos gustan sus comentarios sus opiniones, sugerencias, le damos rienda suelta para que se comunique con nosotras a través del número 501-6230 extensión 114 o bien en nuestras redes sociales Facebook nos encuentran como Corte B o las mañanas de 9 Corte B 9 con número ahí nos puede hacer llegar sus comentarios, felicitaciones, sugerencias todo lo que usted guste. Y la verdad David como bien comentabas hay bastantes dinámicas también en redes sociales para que ustedes que nos están viendo pues conozcan más acerca de ellas y hablando de una dinámica que les tenemos preparadas a todos ustedes recuerden que ya el medio maratón Rock and Roll Oaxaca está a punto de llegar, será el 17 de marzo en punto de las 6 y media de la tarde y para todas las personas que son amantes del mundo runner y que no quieren correr solitos pues les platico que tenemos una exacto, es más padre en pareja pues tenemos una dinámica bastante padre si ustedes corrieron este maratón el año pasado y también ya se inscribieron a este año, lo único que tienen que hacer para poder ganar una inscripción adicional para como les comentaba su pareja sus amigos, su familia, lo único que tienen que hacer está facilísimo, subir una foto de que participaron que demuestra obviamente que participaron el año pasado en este medio maratón y una foto que compruebe que ya están inscritos al medio maratón de este año y etiquetar a Corte B, 9 Corte B así aparece las mañanas del 9 a también RNR México que es medio maratón México y colocar los hashtags hashtag RNR México y hashtag invítame a correr de esta manera todos los que están participando van a formar parte de nuestro sorteo que se va a estar realizando el próximo jueves 14 de marzo para que estén súper al pendientes en donde van a poder ganar una de las tres cortesías para correr en el medio maratón rock and roll que será como les comentaba el domingo 17 de marzo a las 6 y media de la tarde se pone muy bueno el ambiente vamos a cumplir esos retos del 2019 de correr, de activar de dejar de ser pa y ponerse fit de activarnos bueno, usted también cúmplalos vamos aquí a unirnos a este tipo de sorpresas que siempre le tenemos y también esté pendiente como ya le decíamos al momento que ve este programa de nuestras redes sociales para que puedan participar en toda la serie de actividades y de concursos y de regalos que el día de hoy tenemos para usted porque de verdad que son muchos y sobre todo que cumpla todos los pasos para poder ganarse estos premios porque si les llega a faltar algo o si nada más hacen uno pues desafortunadamente no van a poder participar exacto, y también recordarles que ahora tenemos una dinámica con pedazo de mi tierra y realmente si se verificó que hicieran todos los pasos tanto los comentarios como que también compartieran de manera pública para que de esta forma pues también lleguemos a más personas exacto, paso por paso para que puedan participar en el sorteo pero chicos, ¿no tienen hambre? sí, la verdad es que sí qué raro en nosotros bueno, ustedes ya saben que yo soy de buen colmillo buen diente, entonces ¿qué nos van a preparar hoy? ya estamos todos con la curiosidad sí, de hecho, vamos a ver ¿les parece? vamos a ver a ganar ay, 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 ya tengo hambre de hecho, vamos a sabor y sazón con Karen sabor y sazón qué gusto muchachos poderles saludar y además cerrar la semana con una receta deliciosa que además queda perfecta para esta temporada de calor y por supuesto en esta ocasión dirá ay, pero ¿quién es el invitado de hoy? se trata de Pabel y también forma parte del equipo del Instituto Culinario el Mujil Pabí, ¿cómo estás? muy bien, gracias muy buenos días a toda la gente que nos está viendo un saludo especial para todas aquellas personitas en casa y un saludo especial también para el chef el chef Raúl el chef Raúl saludos así es y pues en esta mañana vamos a preparar lo que es una ensalada de estilo mediterráneo perfectísimo nos encanta porque además estamos en una temporada donde hace calor y hablar de una ensalada de verdad es hablar de algo delicioso refrescante así que por favor vámonos de lleno con los ingredientes sí, claro que sí vamos a hacer nuestra combinación de lechugas aquí podemos presenciar y algunos tipos de lechugas oye, son varios tipos de lechugas sí, exactamente tenemos desde la romana tenemos acelga rúgula hinojo sangría hinojo muy fresca por cierto muy bonito además muy bonito ok vamos a manejar también queso de cabra ciruela pasa y tocino horneado caramba se escucha bastante bueno oye, para esta receta vamos a necesitar algún tipo de vinagreta así es vamos a ocupar una vinagreta con vinagre balsámico aceite de oliva y bueno me vas a ayudar a poder prepararla me encanta ayudar claro perfecto pues ahora sí entonces ¿cuál es el primer paso que necesitamos para nuestra receta? claro que sí hacemos cambio sí, claro también en esta receta vamos a ocupar crotones ah, crotones los crotones los vamos a hacer en casita con pan de caja y lleva ajo picado y mantequilla van salteados ah, al sartén exactamente van salteados bien ¿qué tal está? además huelen riquísimo el aroma al ajo le da un buen toque perfecto pues ahora sí vamos a preparar la vinagreta y vamos a agregarle estos ingredientes ¿me podrías ayudar? claro ¿todo? sí, por favor ¿esto qué es? eso es vinagre balsámico vinagre balsámico vamos a vaciar que además tiene un aroma fuerte ¿no? sí es un aroma dulce ajá y pues con el sabor a uva ok vamos a agregarle tres dientes de ajo picados finamente finamente picados vamos a agregarle también pimienta 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 ¿está como ¿cuál tipo de pimienta es? son aproximadamente cinco pimientas chicas cinco pimientas perfecto sí vamos a agregarle también aproximadamente dos cucharaditas superas de azúcar ok y vamos a agregarle unas pizquitas de sal ¿todo esto? no una pizquita solamente ahora me paso de sal así es exacto bien ahora vamos a revolverle perfecto esta semana aprendí a ocupar el globo veamos si es cierto oye ¿así está bien? sí está bien perfecto lo vamos a combinar es muy importante que estos ingredientes los combinemos en en el ingrediente ácido para que puedan agarrar un sabor muy rico y después le agregamos el aceite de oliva perfecto ok pues ahí está mezclado de verdad tiene un sabor eh diferente el el ¿este como me dijiste que se llama? el vinagre balsámico el vinagre balsámico de por si tiene un aroma fuertecito pero al agregarle ajo y demás va mezclándose bastante bueno y sí puede llegar un aroma muy delicado exacto ahora vamos a agregarle el aceite de oliva bien vamos a emulsionar mientras le vas le sigo moviendo sí exactamente ok ok y esta es la vinagreta que va a acompañar nuestra deliciosa ensalada nuestra deliciosa ensalada que de verdad muchas veces en casa andamos a las carreras llegamos del trabajo y tenemos lechuga en casa y se puede hacer una ensalada bastante bastante rica sí aquí está una gran sugerencia que además la podemos acompañar con un pedazo de carne o algo ¿verdad? exactamente también es muy importante mencionar los nutrientes que nos maneja el vinagre balsámico y el aceite de oliva realmente estabiliza los niveles de de colesterol y también pues son bajo es bajo en grasas y ayuda mucho y ayuda mucho a nuestro cuerpo es una forma muy sana de empezar nuestro día ay maravilloso y que muchas veces le huimos un poco a la ensalada decimos ay es que no me lleno lo siento como que estoy comiendo pura hierba también hay que decir eso pero de verdad cuando lo complementamos y además probamos otro tipo de cosas como la vinagreta y además le agregamos el tocino la ciruela pasa que de verdad se ven maravillosas sin duda nuestra ensalada queda aún mejor exactamente entonces aquí ya está mezclado ya está mezclado ahora lo vamos a probar eso mira a ver que cosa ok quedó buena te quedó muy buena pásame una cosita claro que sí tienes otra sí esta es buena ah bien veamos ¿qué tal quedó? buena buena sí perfecta yo le agregaría un poquitín de sal ¿verdad? ok sí un poquitín de sal agrega otra pizquita de sal otra pizquita de sal bien y a revolver perfecto pues digamos que este es el paso más complicado llamémoslo así la cuestión de hacer nuestra vinagreta así es perfecto entonces más adelante estaremos regresando con Pavel para que nos diga cómo montar nuestra rica ensalada y además hacer que se vea bonita porque bien sabemos que de la vista nace el amor exactamente muy bien Pavel pues te parece si más adelante regresamos contigo así es perfecto entonces no se pierda el resultado final de nuestra deliciosa receta mientras tanto vámonos al otro lado del estudio porque también hay información sumamente interesante vámonos de tour claro que sí público bonito y esta sección es muy importante ya que nos ayuda a conocer diferentes lugares de nuestra ciudad lugares muy bonitos pero antes de pasar con lleno a todo lo que le tenemos preparado vamos a leer comentarios de nuestro público por ejemplo Fátima Villegas que le manda saludos al chef de igual manera Nick Gabo le manda saludos al chef Pavel claro que sí David también García Noga que le dice buenos días Abby Mendoza que nos saluda a los conductores y nos dice espectaculares gracias Abby por tu amable comentario a Lisa Alerte que nos dice saludos a todo el equipo de las mañanas del 9 los extrañaré el fin de semana nosotros los vamos a extrañar muchísimo más todos los fines de semana gracias por sintonizarnos de lunes a jueves a Víctor Hernández que manda saludos a nuestra querida Nay Orozco a Claudio Mendoza que dice saludos al chef Cruz desde Tamaulipas gracias también por vernos desde esta zona y a Jessy Amaya que saluda también al chef a cada uno de ustedes muchísimas gracias y bueno ahora sí de lleno a nuestro tema que de verdad nos encanta conocer todos esos rincones que tiene Oaxaca esa belleza que tiene nuestro estado donde podemos ir en familia o incluso un día de campo lo que queramos pues hoy tenemos una gran gran opción porque de verdad estamos muy bien acompañados por Ricardo y César bienvenidos a su casa gracias ellos forman parte de Regeneración Ocotlán y nos van a hablar acerca de un gran evento que ya está en puerta que es el tercer Carnaval Fraterno Ocotlán 2019 así que cuéntanos de qué se trata así es hola muy buen día a todos muy buen día Jenny, David realmente el programa el Carnaval Fraterno es para eso para hermandar a los municipios y que vengan a presentar una muestra de los carnavales que existen en nuestro estado entonces tenemos algunos invitados no son todos los municipios porque sería un carnaval gigante así es entonces tenemos solo una muestra y son 11 participantes los que van a venir a Ocotlán cuéntanos cuéntanos si bien dentro de ellos va a estar el Carnaval Ancestral de San Martín de El Cajete el Carnaval Tacuate de Santa María Zacatepec viene el Carnaval Ancestral de San Jacinto Chilateca que es de nuestro municipio de Ocotlán los Diablos de Sachila el Carnaval Sinaloense que lo representa el grupo Osomatli de Ocotlán de Morelos viene también el Carnaval de Santa Ana Segache que es un municipio cercano los Rusgul y su Carnestolenda de Macuil Xochil la Danza de los Diablos de la Villa de Tututepec los Diablos de Guajuapan los Tiliches de Putla Villa de Guerrero que es un carnaval que es muy fuerte en Oaxaca y el Carnaval de Santa Catarina Minas también un grande carnaval oye me parece maravilloso todo esto es un magno evento pero como es que surgió la idea de poder hacer todo esto bueno nosotros somos un grupo de jóvenes que nos llamamos Regeneración Ocotlán pero esto surgió a raíz de que antes en Ocotlán había carnaval hace muchos años hace más de 40 años entonces platicando con los adultos de nuestro municipio era una tradición diferente antes cazaban tlacuaches conejos y los cargaban en canazos o en el estómago en unas ropajes y los liberaban al llegar al centro entonces ya no podemos ahora representar lo mismo porque ya el cuidado de los animales la protección en todo esto ya y son en peligro de extinción entonces lo que pretendemos hacer ahora es una muestra por eso lo hacemos después del miércoles de ceniza porque esto tiene que ver con la iglesia con la religión católica entonces es una muestra de carnavales y pues están todos invitados es que no cabe duda que nuestra cultura es muy vasta y de verdad que bueno Ocotlán está bastante cerca de la capital estamos alrededor de 40 minutos más o menos así que vaya así está desde las 8 regiones oaxaqueñas coméntanos un poco acerca de cómo va a estar su agenda los horarios así es sobre todo pues hacerle la invitación a nuestro turismo local nacional ya que es un evento cultural prácticamente es un domingo familiar entonces los esperamos desde muy temprano porque podemos visitar por ejemplo nuestro templo nuestro ex convento de Santo Domingo de Guzmán también nuestro mural que está en el palacio municipal asmado por el maestro Rodolfo Morales también podemos visitar nuestro mercado donde podemos ir a disfrutar de nuestra gastronomía una nieve entonces este muy familiar para toda la familia desde muy temprano para que nos visiten nuestros lugares turísticos y la invitación está hecha pues a todo nuestro turismo local y hasta donde llegue esta gran señal y ese gran programa muchísimas gracias muchísimas gracias y hablando sobre el turismo que ustedes platican cómo han notado que ha sido la aceptación tanto de la gente de aquí de Oaxaca y de las demás personas que vienen de otros estados de la república y de otros países cómo es que han visto esta evolución en el relativamente poco tiempo que lleva este evento realmente las redes sociales son muy importantes hoy en día la página de facebook el whatsapp entonces queremos decirles que es el tercero que hacemos con mucho esfuerzo con mucho trabajo de organización de muchos jóvenes y yo creo que pues las redes han sido muy importantes en este evento porque el año pasado nos visitó gente incluso de otros estados de la ciudad de México venían del norte querían conocer una muestra de lo que se hace en Oaxaca entonces sí es demasiado hemos contado con la participación hasta de 6 mil 7 mil personas que asisten cada año esperamos que este año pues sean 10 mil o más y vaya que nuestro folclore enamora sí así es hagan invitación comenten un poco tal vez a quienes no sepan cómo llegar a Ocotlán y las redes sociales para contactarlos así es bueno Ocotlán está prácticamente a 40 minutos de acá del centro de la ciudad de Oaxaca el transporte lo podemos tomar aquí en la calle abajo del jardín San Francisco por Armenta y López en Armenta y López ajá ahí podemos encontrar bueno anteriormente era una gasolinera ahí pero ahora es así una estación ahora es una estación ok perfecto entonces ahí pueden tomar la Suburban o el autobús que están saliendo en todo el día salen bastante seguido cada 5 minutos creo que no hay pretexto alguno para que la gente no visite este evento en Ocotlán pero por último nos tienen una muestra de lo que podemos disfrutar en este carnaval platíquenos qué es lo que vamos a ver a continuación bien vamos a ver una muestra de lo que es el carnaval sinaloense de por el grupo Osomatli ellos nos van a presentar esta muestra pues ya estamos invitados todos ya saben que Ocotlán nos recibe siempre con los brazos abiertos y ahí los esperamos muchísimas gracias muchísimas gracias por estar con nosotros Ricardo César por acompañarnos en las mañanas de 9 de regeneración Ocotlán y bueno efectivamente vamos a ver una muestra pequeña de todo aquello que vamos a poder ver en este gran evento así que vamos al otro lado del estudio ¡Suscríbete al canal! 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 Saludamos con muchísimo gusto ahora también en esta gran sección a Aurea Ceja Albanez psicóloga social y educadora de la sexualidad que además estaremos hablando de un tema sumamente interesante que de verdad no solamente va dirigido a mujeres sino también a los hombres Así es mi Gaby justamente vamos a hablar acerca del tema de la menstruación que realmente como bien lo comentábamos todavía existen bastantes tabús bastantes mitos y por ello está Aurea aquí para platicarnos acerca de ello Aurea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar con ustedes. Un gustazo tenerte aquí realmente porque siempre se pone muy buena la plática contigo. Platícanos por favor acerca de estos mitos que de repente surgen acerca de la menstruación y que de repente pues no son ciertos. Hay muchísimos, dependiendo del contexto, de la comunidad, del lugar, de la propia religión incluso, hay mitos como que las mujeres cuando están menstruando no se pueden bañar, que no se puede comer picante o no se puede comer limón o algo ácido, que no te puedes bañar. Hay otros también como que no se puede tener relaciones sexuales durante la menstruación. Otra que durante la menstruación no te puedes embarazar. Cuando sabemos, digo, esto nos lo puede explicar mucho más Luna, ¿no? O sea, que la ovulación no solamente sucede como nos lo cuentan así de relojito el día 14, ¿no? No, pues sí, hay varios mitos realmente, ¿no? Que van surgiendo de repente. Y como bien lo platicabas, también depende mucho de la cultura, de todo tu enfoque social, sobre todo también de repente los papás, ¿no? Exactamente. Y que por cierto hablamos también hablando de cultura, ¿no? Vivimos en un estado donde de repente pues todavía tenemos ciertas creencias que incluso me ha tocado escuchar que cuando hay algún tipo de velorio o demás no puede ir una mujer cuando está menstruando, ¿no? Y finalmente esto es un total mito que vale mucho la pena también recalcar que es respetable, ¿no? Las creencias, pero que en realidad no pasa nada. Claro, porque una cosa son las creencias y la cultura y otra cosa también la información que nos ha dado la ciencia también en las últimas décadas, ¿no? Entonces es sumamente importante empezar a basarnos en la información objetiva y científica en relación con la sexualidad, ¿no? Porque además vale la pena preguntarnos de dónde vienen estos mitos. Y estos mitos tienen mucho que ver con que la cultura se ha hecho desde los varones y por los varones y se ha estudiado e investigado muchísimo más todo lo que tiene que ver con la anatomía o con el cuerpo masculino que lo femenino, ¿no? Entonces es más o menos reciente que se viene estudiando la menstruación. Un ejemplito, ¿no? En la escuela, en la clase de biología, en el laboratorio, se pone bajo el microscopio el semen, pero no la sangre menstrual, ¿no? Quiere decir que hay también una serie de tabúes en relación con la sangre menstrual. Y que es algo sumamente natural, Aurea, y que además de repente, ¿no? Incluso la semana pasada que platicábamos que el uso de la copa menstrual antes no se tocaba. Incluso ahora muchas personas que de repente escuchan ese tema es como, ¡Ay, no! ¿Cómo voy a ocuparla, ¿no? Sí, de hecho. ¡Ay, no! ¿Cómo voy a ver mi sangre? ¡Ay, no! Va a oler feo. Cuando realmente son mitos. Ni huele feo la sangre, ¿no? Bueno, decía Luna hace ocho días, es estéril, no tiene aroma, exacto. Entonces, hay como que quitar ciertos mitos con los que vivimos también. Claro, y que estos mitos están muy asociados precisamente a esta cultura en la que los hombres pueden explorar libremente su cuerpo, pero las mujeres no. Entonces, para muchas mujeres es sumamente incómodo pensar, bueno, para muchas ha sido incluso incómodo pensar en los tampones, ¿no? Que ahora sabemos que tienen químicos, que tienen blanqueadores, en fin, y la copa menstrual no. Pero bueno, esta idea, ¿no? Como de insertar algo. Y quitarla llena de sangre. Claro, y resulta como muy problemático, pero por todas estas ideas que tenemos culturalmente, ¿no? Y de hecho, igual, muchos hombres y mujeres piensan que como que es algo asqueroso, como que, ay no, porque te manchas o algo así, hasta te ven mal cuando es algo completamente normal. Sí, la menstruación ha sido un tema tabú, o sea, de verdad, nos han enseñado y todas tenemos historias, seguramente, y quienes nos están viendo, seguramente, pensarán en sus historias desde la secundaria, ¿no? Este, con el short blanco, en fin, ¿no? O sea, como, ¿cómo hacer para tener la toalla de manera secreta en la bolsa? Sí, sí, escondida en papel, casi, casi, ¿no? Claro, y esto, otra vez, o sea, tiene que ver con que ha sido una cultura construida por los hombres, las mujeres tenemos apenas 100 años, poquito más de estar insertándonos en los espacios públicos, las mujeres estaban confinadas al espacio doméstico, y entonces, en la medida en que estamos en el espacio público, pues tenemos que, o sea, sí ser mujeres, pero callar estas cosas que son del cuerpo de las mujeres, y es importante decir que la mitad de la humanidad es menstruante, ¿no? Así, en estos términos. Exactamente, sí. Y esta mitad de la humanidad tiene que esconder la menstruación, porque a la otra mitad le ha sido incómoda, pero le ha sido incómoda porque le es ajena y le ha sido desconocida, en la medida también en que los hombres indaguen, se informen, conozcan la sangre, pues dejará de ser un tabú, y todos estos mitos, pues irán también perdiendo fuerza. ¿Y tú qué recomendarías en este caso, por ejemplo, para los papás que nos están viendo en este momento, que también, pues ya saben que es un mito, que realmente tienen que empezar a insertar a los pequeños desde temprana edad en saber qué es lo que pasa, porque ahorita platicábamos justamente, previas a platicar contigo, acerca de que muchas pequeñitas inician su vida menstrual como tal, desde los 8 o 9 años, y pues de repente también es ese miedo, ¿no?, de que chines están en la clase de educación física y se ensucian, o sea, ¿qué hacer también en ese caso? Sí, primero es como muy importante hablarles desde, o sea, la educación sexual no nada más es ese momento en el que los papás se sientan con los niños y las niñas a hablarles de cómo nacen los bebés, ¿no? O sea, la educación sexual es un proceso continuo, tiene que ser un proceso permanente, que tiene que ver desde cómo nos relacionamos, cómo nos mostramos el afecto en familia, cómo vamos respondiendo las dudas de los niños y las niñas, y a veces respondemos las dudas, ¿no? O sea, o no las respondemos porque nos ponemos de mil colores, ¿no? O sea, nos suceden un montón de cosas, está bien, así aprendimos nosotros la sexualidad, pero ahora podemos ponernos de colores y buscar otro tipo de respuestas más objetivas también. Y esto nos permite muchísimo, ¿no? Porque de repente el tema de la menstruación, hablar de la sexualidad y demás no es exclusivo de un solo género, debe ser abierto y no hay mejor manera, de verdad es muy afortunado cuando nos topamos con hombres también que de repente son tan caballerosos y entienden el tema y de repente existe también ese respeto, entonces eso ayuda muchísimo también vivir en una sociedad como mayor equitativa, ¿no? Entendida también y con mayor respeto, entonces eso se convierte en una maravilla. Perfecto, Aurea. Pues también para las personas que de repente tengan esa duda o que de plano, de verdad, a veces como adultos no sabemos cómo integrar a los jóvenes o a los niños en temas así, hay que ir con un especialista y para eso también tú nos puedes apoyar. ¿Dónde te podemos encontrar? Mi número telefónico es al 951-548-3192 y me encuentran en el Instituto de Género, Familia y Comunidad y Jefama Asociación Civil en el Palmar 112A, fraccionamiento a las palmas. Perfecto. Pues ahí está el dato también para que ustedes visiten Aurea porque sin duda alguna es un tema bien interesante y también es importante que ustedes que nos están sintonizando pues conozcan más acerca de ello. Muchísimas gracias, Aurea. Gracias a ustedes. Un gusto tenerte aquí. Me encanta estar con ustedes. No se pierdan, seguimos con mucho más aquí en Las Mañanas del 9. 911, ¿cuál es su emergencia? El 90% de las llamadas al 911 en Oaxaca son de broma o falsas. Son de broma o falsas. Muchas de esas llamadas pueden estar poniendo en riesgo una vida. Tú decides si con tu llamada salvas una vida o cobras una vida. Sé responsable. Cero tolerancia a la violencia hacia las mujeres. Estamos para apoyarte. Denuncia. Los incendios forestales acaban con la vegetación y contaminan el aire. Además, provocan la muerte de muchas especies animales y la migración de otras. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 01-800-4623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. Reportaje. Programas en lenguas originarias. Cápsulas. Tortometraje. Videoclip. Animaciones y series. Productores independientes. Cuarta temporada. Sábado, 19 horas. Por Corte B. En paralelo. Periodistas destacados nos guían a las respuestas correctas de la ciencia. En paralelo. Lunes, 22 horas. Repetición, viernes, 10 horas. Por Corte B. Corte B. Saludablemente. Ya estamos de vuelta aquí en las mañanas del 9 y con esta sección Saludablemente. Pero antes de empezar a presentarles también a nuestras invitadas del día de hoy, les quiero platicar y mandar saludos sobre todo a todas las personas que se están poniendo en contacto con nosotros vía redes sociales y también vía telefónica. Muchísimas gracias de verdad. A Fernando Cortés que nos dice buena Pabel, al saludo al chef sobre todo. Y también a Jessy Amaya, muy buena receta. Ahorita la vamos a ir a probar y te vamos a decir qué tal buena quedó. También a Nay Warner Sánchez que nos saluda. A todos los conductores. Y también a todo el equipo de la Corte B de parte de la familia Sánchez. Muchísimas gracias. También nos dice que le encanta la vestimenta. Muchas gracias. Más adelante vamos a estar platicando con Pris Villavicencio de Pedazo de Mi Tierra para que conozcas más acerca de ella. Y también nos saluda Ceci Arep. Muchísimas gracias. También saludos para ti. Y ahora sí les voy a presentar el día de hoy a las invitadas que nos acompañan porque la licenciada Mónica Estrada del Hotel Los Olivos Spa y también nos acompaña Monce para platicarnos acerca de un tema bien interesante que es la resonancia bioeléctrica cuántica. Así que platicanos por favor de qué se trata. Bueno, es un aparato de diagnóstico que mide los campos magnéticos y eléctricos de los órganos y de todo el cuerpo. Y a través de varios indicadores estadísticos se han formado una base de datos y te dice cómo está determinado sistema o no, si está débil, si está bien, si está a punto de enfermarse. Es más que nada un aparato de diagnóstico para prevenir. Órale, está bien interesante. ¿Y esto cómo se realiza? ¿Cómo es el...? Se hace a través de un software que nosotros tenemos que tendría siendo este. Yo traje aquí ya el analizador y se hace a través de un software. Y esto es un sensor que va a ir midiendo los campos bioeléctricos que tiene el cuerpo. Ah, ok, perfecto. ¿Esto se recomienda para todas las edades o a lo mejor si tú te empiezas a sentir un poquito mal y dices tengo que ir a que me digan qué viene? Se recomienda, este está calibrado para adultos, pero se recomienda para todas las edades y más que nada es preventivo, o sea, no necesitas estar enfermo para tomarlo. También te dice, por ejemplo, si tienes, estás baja en vitaminas, si estás baja en minerales. Ah, ok. Si gustas podemos hacer uno para que lo chequen. Perfecto, me parece súper bien. Esto dura un minutito. ¿Duele o algo así? ¿Son como toques? No duele absolutamente nada. Ok. ¿Para que solamente con que ella lo sostenga? Sí. Wow, está bien padre. Ok, ya acá está. ¿Cómo te sientes, Monse? Bien, bien. No sé si se siente bastante bien. ¿Lista? Bien que no siente nada, eso está interesante. Ok. Se tiene que poner en los hombres, en la mano derecha y en las mujeres en la mano izquierda. Esto va a empezar a medir. Hace un ruidito. Y hace un ruidito extraño, pero no se preocupen, solamente están midiendo sus niveles para determinar, ¿no? ¿Qué tal está? Tarda un minutito y ahí te sale un informe donde te dice, bueno, si está baja de vitaminas, si tiene, que tiene un poquito altos los triglicéridos, salud más que nada. Son 35 sistemas los que analizan. Wow, o sea, y con este aparatito, wow, qué increíble. Es bastante exacto, digo, no excluye los análisis clínicos ni lo que el médico te manda, pero generalmente no va al médico cuando ya te sientes mal. Este es preventivo, este no te tienes que sentir mal para hacértelo. Ok, entonces tienes que ir como tú te sientas, te lo puedes realizar, ¿tienes que hacer en ayunas o cómo es? No, como llegues. Ah, ok. Lo único que sí es que, bueno, te pesamos y te medimos, porque, y tu edad, tenemos que saber cuánto pesas, cuánto mides y cuántos años tienes. Ok, ya de ahí se realiza. Te juro que no lo repetimos. Se queda guardado el secreto. Hasta la muerte. Perfecto, platícame por favor dónde se puede realizar este estudio, en los Olivos Spa, en el Spa de los Olivos. Ok. Nada más hacen su reservación y con todo gusto los atendemos. Ok, ¿a qué número? Al 51-697-69. Ok, 51-697-69. Aquí ya ha finalizado. Ok. Te vamos a dar tus resultados, amiga. Sí. ¿Qué quieres que les diga? Pero es rapidísimo, de verdad. Rapidisísimo. Y mira, ahorita vas a ver, ahí está, vamos a obtener el informe y viene súper detallado. Súper, súper, súper detallado. Normalmente sí. Y es bien fácil, ¿cada cuánto recomiendan que se realice este tipo de diagnósticos? Generalmente damos un tiempo de un mes más o menos. Nosotros tenemos algunas vitaminas, minerales y eso que ayudan y sí cambian los resultados de acuerdo a cómo te has cuidado, si has seguido algunas indicaciones y eso. Mira, por ejemplo, ella, ¿qué te gustaría ver? Vitaminas. Ella tiene, baja la vitamina A, por eso se le enrojecen un poquito sus ojos. Ok. Y de esta forma igual ella ya sabe qué cosa atacar, ¿no? Sí, qué cosa atacar. Enfermedades de densidad mineral ósea. Esta es buenísima, por ejemplo, para las mujeres que están entrando en menopausia, que se les empieza a bajar la densidad de los huesos. Les ayuda muchísimo para saber si tienen algún grado de osteoporosis o están empezando. Ok, perfecto. Entonces, esto se encuentra en el Hotel Los Olivos Spa. En el Hotel Los Olivos Spa. Tienen que reservar previamente para poder asistir. Ok, pues muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos el día de hoy. Está súper fácil, no le dolió nada a Monce, eso está increíble, de verdad, muchísimas gracias. Además, también traen regalos para todos, todo nuestro auditorio de las mañanas del 9. Así que ustedes que nos están viendo, bien pendientes de nuestras redes sociales para que conozcan la dinámica, para que coman delicioso, porque se les están dando dos pases para el menú del día. Además de ello, también tres desayunos como buffet, así que realmente va a estar bastante rico lo que van a poder degustar en el restaurante del Hotel Los Olivos Spa. Y recuerden, también pueden encontrar este tipo de servicios que también son importantes, ¿no? Siempre conocer cómo están. Pues muchísimas gracias, de verdad. ¿Dónde los pueden encontrar? Dirección, por favor. En Calzada Madero, 1254, en el Hotel Los Olivos. Perfecto. Está bien fácil, de hecho, súper listo, así que no hay pierde. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mientras nosotros continuamos con más aquí en las mañanas del 9. Sabor y sazón. Seguimos con mucho más, sobre todo llenándonos de sabor y sazón aquí en las mañanas del 9. Y es que estamos a punto de conocer el resultado final de nuestra deliciosa ensalada, pero antes, querido Pavel, también queremos mostrarle a las personas que nos están viendo las deliciosas, pues, diferentes tipos de lechugas que acompañan nuestra ensalada. Así es. En esta ocasión mostramos a ustedes los tipos de lechugas. Por ejemplo, tenemos esa que se llama pavo chai. Tenemos orejona, rizada, sangría, este sin ojo, rúgula, acelga y la tradicional romana. Perfecto. Y todas estas acompañan nuestra deliciosa ensalada, pero para eso hay que trozarlas. Exactamente. Vamos a trocearlas para agregarlas a nuestra ensalada. De verdad que para hacer la ensalada hay que darle, o sea, no es precisamente una forma o un tamaño específico, hay que hacerlo así con las manos. Sí, exactamente. Lo que salga. Así que tiene tamaños chiquitos. Tamaños chiquitos, bocados, para que pues también no vaya a pasar algún accidente ahí. Perfecto. Con el hinojo es importante, tiene un tallo un poco más grueso. Ok. Entonces solamente pues sus hojitas más finitas, exactamente. Perfecto. Y que además le da un sabor bien rico el hinojo, ¿verdad? Sí, exactamente. Le da un sabor muy fresco y realmente le da un toque muy especial. Perfectísimo. Seguimos con la rúgula. La rúgula. Y esta que me encanta, es la rizada. Rizada. La verdad que sus hojitas y las puntitas, bien simpáticas. Sí están rizadas. Sí están rizadas. La verdad, sí están rizadas. Venga. Claro. Bien. Recuerden que anteriormente ya hicimos nuestra vinagreta, que es la que vamos a integrar en estos momentos en nuestra deliciosa ensalada. No, que este, ya está lista. Que por cierto, hay personas que nos preguntan, este, qué gusto que esté Pavel. Gracias. Pero el chef Raúl, ¿dónde está? Y nosotros le mandamos muchas felicitaciones porque el día de hoy nace su hija. Su hija. Que lleva ya por nombre Abigail. Abigail, exactamente. Entonces le mandamos muchas felicitaciones a él, a su esposa y a la nena, Abigail, así que felicidades. Felicidades. Ahora sí. Así es. Y bueno, ahora vamos a integrar la vinagreta que hicimos al principio a nuestra combinación de lechugas. Perfecto. Entonces vamos a volver a mezclar nuestra vinagreta. Ok. Y este... ¿Y esto lo vamos a revolver? Eso lo vamos a revolver. Mientras te vaya agregando la vinagreta, puedes irlas mezclando. Echale Pavel. Ahí está. Perfecto. Vamos a ir que todas nuestras lechugas exactamente tengan el sabor de la vinagreta. Ok. Perfecto. Pues ahí está integrada ya nuestra vinagreta con nuestras lechugas. Hay que revolver bien también para que todas tengan ese saborcito a nuestra deliciosa vinagreta que de verdad le va a dar un toque delicioso, sobre todo con el sabor de las diferentes lechugas y además del sabor de la vinagreta. Así es. Entonces ya bien mezcladas la vinagreta con nuestras lechugas. Ok. Lo vamos a montar. Perfecto. Pues ahora sí, Pavel, tú nos dirás, ¿he hecho una cama de lechuga? Sí. Pones un poco de lechugas. ¿Así o más? Un poquito más. Ok. Parece que no quieres compartir. Muchachos, vamos hoy a compartir. Es fin de semana, aquí en las mañanas del 9, así que... Perfecto. Ay, 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 ¿qué estoy haciendo? Bueno. Bien, ahora vamos a agregar nuestros ingredientes que son... Que esto se ve buenísimo. Además, nuestra ciruela pasa está como, está en pedacitos. Nuestro tocino que además está, digamos, literal en su propia grasita está cocinado y se convierte en una delicia. Exactamente. Vamos a agregarle lo que es un poco de tocino. Ajá. Y me ayudas a agregarle la ciruela pasa. ¡Qué rico huele! De verdad que qué rico huele. ¿Toda? Sí. Me encanta porque el tocino es como saladito y la ciruela pasa dulce. Entonces esa combinación... Le da un toque agridulce, exactamente. ¡Qué delicia! Ahí está. Nos gusta echarle sustancioso, muchachos. Vamos a agregarle también estos crotones que hicimos en casita y pues de manera esparcida, ¿verdad? Ok, qué rico se ve. Y de verdad el aroma a ajo que tienen los crotones, ¡uy! Sí, y aparte lo crujiente... Huele bastante bien. Lo crujiente de los crotones. Y al final le vamos a agregar un poquito de queso de cabra. Perfecto. Sí. El queso de cabra aporta también nutrientes muy especiales a nuestra ensalada. Y que además creo que el sabor, que es como más simple por llamarlo así, se combina bastante bien con la combinación ya de la ensalada, la vinagreta, la ciruela pasa, el tocino. Entonces se ve bastante rico, la verdad. Ok. Me encanta. Bien. Perfecto. Entonces ahí ha quedado nuestra deliciosa ensalada del día de hoy. Recuerda, se acerca fin de semana, a veces ya no queremos cocinar o bien queremos cocinar algo más fresco o acompañar algo. Esta es una excelente opción. Y ahora sí, Pavel, nos toca la parte más difícil donde uno sufre más, que es degustar. ¿Qué tal nos quedan nuestras deliciosas ensaladas? Sí. Pues, vamos a empezar. Pues venga. Pavel, pero tú también. No me dejes solita. Sí, bueno. Venga, ahí corre. Está bien, aquí con este del queso. Y además, Pavel, un gusto haberte tenido aquí en nuestro programa de las Mañanas de Nueve. Ay, Pavel, además préstame de este para... Para despegar. Me sacrifico por todos ustedes, muchachos. Vamos a ver. Vas a dar el... Tú, venga. ¿Qué tal está? ¿Qué te digo? Nos quedó bastante rica la vinagreta, el crotón, que se me antojó desde que lo vi. ¡Buenísimo! Así que ya lo sabe, se trata Pavel, también del Instituto Culinario El Mugi. Es momento ahora de irnos a una cápsula sumamente interesante. Conoceremos más de una artesana de atzomba. Talento y pasión. Qué gusto saludarlos desde Santa María Atzomba, específicamente en la casa de la maestra artesana en barro de pastillaje, Angélica Vázquez Cruz. Maestra, qué gusto saludarla. ¿Cómo se encuentra? El gusto es mío. Bienvenidos. Maestra, ¿cómo es que surge el gusto por el barro? Pues verá que uno no siente, porque pues como vemos a nuestros padres que están trabajando el barro, sin sentir empezamos a tomar un poquito de barro y empezamos a hacer figuras que a nuestro propio criterio pensamos. Que es algo, porque todo niño tiene fantasías. Con esa inquietud fue de ocho años, porque pues yo quería mejorar la situación económica. Pues al ver cómo estábamos nosotros en nuestra situación, pensé, pues este artículo lo voy a vender en cinco pesos. Pues si le pongo otro tipo de decoración, tal vez lo vendo en diez. Para realizar una obra de arte como la que usted hace, se requiere de mucha paciencia, paciencia y mucho amor a nuestro trabajo. Porque si uno le tiene amor, la paciencia queda ahí, nos va a llevar. ¿Cómo es que se ve este proceso de realización ya de la obra? Cuando me pongo a pensar en alguna obra nueva, sufro. Pero de pronto en el momento menos pensado y en la hora menos pensada, ahí lo tiene. ¿Y cómo lo va a obtener? Llega automático. A veces, pues vamos caminando y de pronto pues veo algo, una persona que va caminando, o el viento, las nubes, quién sabe. Eso es lo que motiva. O simplemente lo que sentimos. Porque no solamente plasmamos una cosa. Por ejemplo, en mi caso, me gusta trabajar lo que es nuestra cultura. Los cuentos, las leyendas, pero también los sentimientos. Trabaja uno con el estado de ánimo. Y que además podemos encontrar obras entonces, hablando de las emociones y sentimientos, que reflejen quizás amor, otras enojo. Y todas siempre llevan un toque especial y nunca van a ser totalmente iguales. De ninguna manera van a ser iguales. Porque no importa el material en que esté hecha la obra de todos mis compañeros artesanos. Cada uno creo que actúa y hace lo que su corazón dice. Porque pues a veces está uno enojado como platicábamos. Y quiero hacer una cara bonita. Vamos a decir, unos ángeles. Pues no me van a salir ángeles. Me van a salir demonios porque estoy enojada. O me van a salir caritas tristes. Y cuando estoy feliz, pues me van a salir cosas hermosas. Entonces, inconscientemente, uno trabaja con el estado de ánimo. Es la entrega que hace uno con nuestro trabajo. Quizás algunos trabajen mejor en la mañana, otros en un atardecer, otros en la noche, en la madrugada. Dependiendo la situación también en la que nos encontremos, es la inspiración que surge. ¿No es así? Así es. Así es porque depende de cómo nos acomodemos en nuestro horario. Cuando estamos haciendo una obra nueva, no quiero que me interrumpan. O destino horas especiales, más en la noche, que ya todo está tranquilo. Porque eso me deja, me permite estar en paz y pensar muy bien qué es lo que estoy haciendo. Porque no es nada más decir, ah, voy a hacer, por ejemplo, yo tengo obras, no voy a hacer un chanel, voy a hacer una matlásica. Así de fácil como lo hablo. No, es que tengo que interpretarlo. Y hacer adecuadamente las obras para acomodarlas. Porque es como una obra de teatro. Si un personaje no queda, sea con el color, sea con el vestuario, pues no se va a ver bonito. Muchas veces tiene uno que romperlo. Entonces eso es el trabajo que uno tiene, poner adecuadamente la figura y lo que uno quiere decir también. Maestra Angélica, un gusto, un honor conocerla. No solamente este espacio que por sí en cuanto uno ingresa se siente tan admirado, el arte, diferente tipo de texturas también que le dan. Y cada elemento de la obra tiene un significado muy especial. Entonces, un honor para mí haber compartido este día con usted. Y sobre todo hacer la invitación para que vengan a Santa María Zompa, conozcan el trabajo de la maestra Angélica Vázquez. Y además de sentirse sumamente orgullosos de ser oaxaqueños. Muchísimas gracias, maestra. A ustedes por darnos el espacio. Muchísimas gracias a todos por ayudarnos a difundir nuestro arte. Esto es Las Mañanas del 9. Tendencias. Claro que sí, continuamos con muchísima más información. Una invitada súper especial. Pero antes de irnos de lleno con eso, vamos a leer los comentarios de nuestro público. Por ejemplo, Jesús Canseco, que nos ve desde el Rosario, le manda felicitaciones a todo el programa. Muchísimas gracias. Tenemos saludos por parte de la familia Vázquez. A Zenán García, que le manda saludos a Gaby en la cocina. Jennifer Borges, que también nos saluda. Que le manda saludos a todo el estudio. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Dani González y a Gesell Morales, que nos manda saludos a todos nosotros. Muchísimas gracias por hacernos llegar sus comentarios. Muchas gracias a todos ustedes que nos hacen llegar esos amables comentarios. Y bueno, ya llegamos al momento de esta sección Tendencias. Y de verdad que estamos, híjole, ¿qué te digo, David? Excelentemente acompañados por Priscila Villavicencio. Priscila, de pedazo de mi tierra. De quien además portamos el día de hoy unos bellos vestuarios. Pues Priscila, estamos encantados de que nos acompañes en las mañanas del 9. Ay, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, a los productores por la invitación. De verdad que es un enorme privilegio estar aquí platicando con ustedes. Y pues contarles más acerca de este proyecto tan interesante. Esta es tu casa, Priscila. Priscila, es que de verdad el privilegio es para nosotros de portar estas prendas que están bastante, bastante bonitas. Cuéntame, ¿cómo es que nació todo este proyecto de pedazo de mi tierra? Pues bueno, vamos a empezar, ¿no? Vamos a comenzar a platicarles desde el inicio. Bueno, desde el inicio de Pedazo de mi tierra, ya es una marca que tiene dos años y medio. Empezó pues porque ya soy la cuarta generación de la familia que se dedica a esto. Entonces prácticamente yo he crecido desde que soy chiquita, ando en los pueblos, ando en los talleres de los artesanos. Mis bisabuelitos pues se dedicaban a elaborar algunas piezas en telar de pedaz. Entonces de ahí mi abuelita también sabe bordar el San Antonino, sabe bordar diferentes piezas. Entonces bueno, durante toda su vida se dedicó también a comercializar. Mi papá también se dedicó toda su vida a vender artesanías, estuvo en el mercado de artesanías de Cancún. Una herencia familiar. Entonces sí, también un tío. Entonces bueno, todo empezó desde ahí, ¿no? Yo creo que desde niña traigo ese amor por nuestras raíces. De conocer a los artesanos desde que soy niña, desde que tengo uso de razón. Me acuerdo que estaba yo pintando algunos alebrijes. Y bueno, pues ya estoy aquí. Oye, pues qué enriquecedor poder caminar los pueblos de Oaxaca y ver con tus propios ojos, ¿no? Toda la magia que hay en nuestro estado porque así es. ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajar tan de cerca con artesanas y artesanos? Pues fíjate que la experiencia yo creo que es algo único, ¿no? También importante mencionar que pues este proyecto inició con mi esposo, el que me ha apoyado muchísimo desde... ¿Cuál debe de ser? Sí, siempre tiene que estar ahí. Entonces la verdad siempre me ha apoyado mucho. Es un proyecto de los dos que hemos ido creciendo, ¿no? Poco a poco con el paso del tiempo. Inicialmente pues nada más vendíamos pues algunas piezas tradicionales. Después comienzo a hacer también algunos accesorios. Sí. Y ya pues ahorita desde septiembre empecé con la ropa estilizada, ¿no? Maravilloso. Y es que de verdad así como lo dices es algo que poco a poco ha crecido y estoy seguro que seguirá creciendo muchísimo más. Sí, la verdad sí, sí. Muchísimo más. Tiene muchísimo potencial. Cuéntame tu colección que nos vas a presentar ahorita. ¿En qué consiste? ¿Qué prendas son las que nos vas a mostrar ahorita? Pues bueno, ahorita ya tenemos en puerta la primavera, ¿no? Ahorita vienen de moda. Los colores fuertes. Pues yo creo que todas las mujeres estamos esperando. El calorcito. Ahora sí que es una temporada así para andar con los vestidos y andar súper cómodas. También los caballeros. Entonces, bueno, ahorita estamos viendo también a nuestra hermosísima modelo que nos viene acompañando en este día. ¿Cómo se llama ella? Pues portando, ella se llama Ari, una modelo muy guapa. Ari, bienvenida a las mañas del 9. Y entonces, pues ella viene portando un hermoso vestido con bordado de San Antonino, que pedazo de mi tierra es lo que más venda, bordado de San Antonino Castillo Velasco, con tejido de semillita. Entonces, bueno, el color negro es un básico para todo el año. Sí, lo amamos a Dele. Si tenemos alguna fiesta o algo, siempre pensamos en un vestido negro. Entonces, el negro con el dorado es siempre muy elegante. Da mucha formalidad. Entonces, bueno, por eso es que venimos presentando este vestido campesino, las mujeres. Precioso, precioso. Siempre queremos lucir muy femeninas y únicas. También recalcar, ¿no? Que si portamos una pieza artesanal, no nos vamos a encontrar a nadie más con el mismo vestido, ¿no? Únicos. Eso, muy importante recalcar que estamos portando un trabajo meramente artesanal de gente oaxaqueña y que mucha gente, pues desafortunadamente cuando va a comprar alguna pieza de esto, le quieren regatear, pero no se ponen a pensar en todo el trabajo que hay detrás. De meses, a veces hasta de año. Es mucho y sobre todo también mencionar, ¿no? Que hay muchas personas detrás de este proyecto de Pedazo de mi Tierra. Estamos trabajando ya con 19 familias. ¡Fabuloso! Entonces, sí, o sea, son muchas personas las que están detrás. Tenemos artesanas, artesanos, modistas, que por cierto le quiero mandar saludos a Oti, que me estuvo ayudando mucho en estos días. Muchos meses. Estuvimos trabajando bastante durante esta semana, pues para presentarles estos modelos, ¿no? Perfecto. Oye, Biti. Hola, ya estamos con ustedes. ¡Hola! Estamos aquí porque queremos también ser parte de esta rifa que está increíble. Sí, pues sí. A ver. Pues bueno, ahí vimos que estuvieron participando bastantes personas. Sí, de verdad. Sí, para llevarse un bellísimo vestido, un accesorio maravilloso, que tú muy amablemente, de verdad, le has regalado a la audiencia de las mayones del 9. Gracias, Pris, de verdad. No, pues al contrario, gracias a ustedes, chicas, gracias a ustedes, porque la verdad es que sí vi que bastante gente participó. Pero bueno, ahorita vamos a ver, pues, ¿quién se gana el accesorio y el vestido? O sea, ¿quién será la afortunada o el afortunado? ¿Y cómo va a ser la dinámica para que se ponga? Sí, el papelito se lleva el collar y el sexto el vestido. Perfecto, perfecto. Ahí lo está viendo en su pantalla. Qué bonito, además está hermoso, ¿eh? Qué precioso. Sí, ya lo vimos en vivo y a todo color y está bequísimo. Y bueno, ahorita con este calor yo creo que queremos andar bien cómodas, bien frescas, pero luciendo bonitas, ahí está. Entonces, pues mucho éxito para las participantes. El primer descartado. A ver, el descartado es Fanny. Descartado, Fanny. Gracias por la segunda. Fanny Montayo. Dice, qué bellos obsequios de la ropa de pedazos de mi tierra. El siguiente descartado. A ver, el siguiente descartado es... Elizabeth Santiago dice que qué lindos artículos y saludos a las mañanas de nueve. Gracias, Elizabeth. Va el ganador del piano. A ver, dame. A ver, te los doy. Aquí te estás parada. No tengamos problemas. A ver. A ver, a ver. ¿Quién creen? Ay, chan, chan. Lucia Castillo dice que es hermosísimo, muchas felicidades. Felicidades. Es hermosísimo y te la acabas de ganar, ¿eh? Así es, ganadora del collar, así que felicidades. Ahora vamos con el vestido. A ver, te detengo aquí. Vamos con el vestido. Sería cuarto. Primero descartado del vestido. Revuélvele, revuélvele. ¿Qué dice? Chale buenas vibras ahí. Sof Martínez dice que es hermoso. Gracias por participar. Gracias. A ver. Hay una sopladita de la buena suerte. El quinto. El quinto. El quinto. Ya casi vemos el ganador del vestido. Alexa Mena. Lo quiero. Sigue participando, Alexa. Gracias, Alexa. Para la próxima. Y ahora sí, el ganador. O ganadora del vestido. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Felicidades. 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 Pueden encontrarnos en Pino Suárez 102 y también en Matamoros 201. Así es que estamos en el centro. Tense su tiempo para que vayan muy tranquilas a realizar sus compras. Visiten pedazo de mi tierra. Sí, y bueno, también les podemos hacer sus diseños. Si tienen algo en mente, vayan a visitarnos. Y estamos de lunes a domingo de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Perfecto. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Exactamente. Oigan, y tenemos a una persona a quien felicitar con muchísimo gusto. Y por tanto, también pedimos que venga a este. Sí, por favor. Querido Fernández. Vamos a ver tu presencia. Bravo. Qué presencia es a Fer. Por qué su cumpleaños. Así que. Nuestro querido Fernández. Era sorpresa, así que muchas felicidades. Se trata de Fernando Reyes Vázquez. Está de manteles largos, así que felicidades. Gran parte de este equipo maravilloso. Muchas gracias por todo, Fer. Mil felicidades. Así es. Pues ahí está. Espírate para que todos estés con nosotros. Hacemos las mañanitas. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Qué bonito. Eso, muchas felicidades. Felicidades. Hasta aquí. Que sigas viviendo muchísimos años más. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos el día lunes. Tenemos una cita. Hasta la próxima. Hasta la próxima. CorTV presentó